En Noticias 1 esta noche, nuevas irregularidades en referendo, aportes para reelección fueron certificados como donación para menos válidos. Asociación Colombia Primero deberá explicar por qué expidió certificados engañosos para efectos de impuestos. Promotora del referendo que se salvó de imputación de la Fiscalía, gestionó viaje preferencial a la China para los hijos del fiscal Iguarán. En el mismo tour fueron hijos de la supernotariado que meses antes del viaje, disminuyó sanción a esposo notario de la organizadora, Fidencio Mena. El polémico asesor de TMG asegura que pagó fiesta de victoria de Sergio Fajardo, responde el candidato presidencial. Gobernador de Guaviare detenido habría impulsado proyecto de palma de Vicente Castaño. Mandatario del Caquetá responde a paramilitar que liga su campaña con autodefensas. Farc anuncia la entrega del cadáver del capitán Guevara de Iván Ríos y Raúl Reyes. En los deportes con Germán Arango, el arquero de Brasil salvó a su equipo de la humillación en Ecuador. Veintidós muertos y ciento treinta heridos en el estadio de Costa de Martín. En Top Secret, el INPEC madrugó hoy a ponerle grillete electrónico a Yiris Medina.